10 frases esenciales para visitar ¿Puedo hacer una cita para el sábado por la mañana? ¿Me gustaría un corte de cabello, por favor? ¿Cuánto cuesta el secado? ¿Cuánto cuesta un corte de cabello? ¿Puedes recomendarme un tratamiento para la piel seca? ¿Cuánto durará el tratamiento? ¿Disponen de paquetes u ofertas especiales? ¿Este producto es adecuado para pieles y cabellos sensibles? ¿Puedo ver una muestra de su trabajo? ¿Soy alérgico al sulfato? ¿Este producto la contiene? Gracias, estoy contento con los resultados Thank you, I'm happy with the results Thank you, I'm happy with the results If you have enjoyed this podcast Please follow us to hear more in the series Visit www.ecenglish.com for a list of our courses Visit www.ecenglish.com for free Visit www.ecenglish.com for free ¡Gracias!